¡Namasté! ¿Perdón? Namasté. Bienvenido en sánscrito. Ah, la verdad es que mi sánscrito no es muy bueno. Eh, quizás va a ser mejor que me vaya, ¿eh? No, pero si ya ha llegado hasta aquí, cuénteme. Camila me ha contado que usted tiene algunos problemas. ¿Problemas? Yo no, no. No, no, problemas no. Va, tengo solo algunos mareos y cansancio y acidez. E insomnio, pero nada más. Eso. Sí, su chía está en crisis. Eh, algo no lo deja estar muy bien. Algo no le deja fluir su chi. Eh, ¿muy grave eso? No, no es grave, pero hay que tratarlo cuanto antes. Eh, cuéntame sobre su vida. ¿Qué es lo primero que hace por la mañana? Depende. Si duermo con alguien, entonces... No, pero es necesario entrar en detalles. No, 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 no es necesario entrar en detalles. ¿Qué hace después de que se levanta? Almuerzo. ¿Pero cómo? ¿No hace nada hasta el almuerzo? No, cómo nada. Sí que hago algo, duermo. Ah, entiendo. ¿A qué hora se cubre usted? ¿Tarde? No, no, no. Por lo general, a las tres, cuatro de la mañana ya estoy durmiendo como un angelito. Bueno, sea algo así, con compañía, ¿no? En ese caso. Comprendo, comprendo. Cuénteme ahora sobre sus costumbres alimenticias. ¿Qué acostumbra comer? No, en eso yo me cuido. Todo comida sana. Un buen filete, patata frita, buenos ravioles, nada de sushi, ni soja, ni esas porquerías. Porque ahí sí, eso me cae mal. ¿Y qué hace cuando termina de comer? Dorme la siesta. Bueno, mejor dicho, dormía siesta. Porque justamente ahora no puedo dormir. Justamente por eso vine a verla, por el temita del insomnio. No, sí, sí. Evidentemente usted tiene un grave problema espiritual. A ver, saque la lengua. Ah. Sí, sin duda su karma está en recesión. Su jean está oxidado, totalmente oxidado. Yo la verdad que yo ya me estoy sintiendo bien. Así que creo que ya el chui y el karma está, ya fluye. No, 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 Matías, por favor, por favor, recuéstese, tenemos que terminar. Por favor. No le tema a la ciencia. ¿Temer yo? No. Por favor. ¿Duele? No, no, solo relájese, cierre los ojos y respire hondo. Siga respirando hondo y repita conmigo. Soy un río de aguas claras. Soy un río de aguas claras. Matías, repita conmigo. Matías. Matías. Sí, Camila. Camila ya voy. Quédese tranquilo, es muy común lo que le acaba de pasar. Es lo que los chinos llaman un paseo trascendental. La verdad que este paseo es muy parecido a eso que se llama dormir. ¿Cómo se siente? Bien, me siento bien. La verdad que me siento bien. Creo que ya me puedo ir. Muchas gracias. No, espere que le tengo que recetar unas hierbas. No, está bien. Ya mi chui ya fluye, ya fluye bien. No sé. Matías. 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 ¿Cómo te sentís? Bien. Toma. Ya me siento bien. ¿No tiene nada raro esto? No, es agua del grifo. Lo uso para regar las plantas. Ah, bueno, entonces me quedo más tranquilo. No, pero está bien. Ya me tengo que ir porque me están esperando en el café. Sí, ¿por qué no vamos a bailar también? Ah, bueno, eso es mejor, ¿eh? ¿Dónde te apetece ir? No, Matías, lo dije irónicamente. No puedo decirte así. Ah, qué lástima. Matías, ¿por qué no te quedas? ¿No te das cuenta que tu cuerpo está pidiendo auxilio? Debes hacer algo antes de que sea tarde. ¿Y qué puedo hacer? ¿A llamar a celo a vidas? No, pero podés empezar a cambiar tu vida por una vida un poco más sana. A ver, veamos qué se puede hacer con tu vida desastrosa. Para empezar, los lunes y miércoles podés hacer yoga. ¿Yoga? Si yo voy tres veces por semana al gimnasio. El gimnasio solo te pone más tenso. Dime, ¿qué haces para relajarte? ¿Durmo? Antes de dormir. ¿Qué haces después del trabajo? Para relajarte. Antes de dormir. ¿Qué? ¿Lees un libro? ¿Escuchás música clásica? ¿Y a veces por la noche leo la sección de deportes del diario? Pues desde hoy vas a empezar a hacer unos trabajos de meditación por la noche. ¿Y masajes? ¿No es conveniente que me hagan masajes? Sí. Sí, sí. Es muy conveniente. ¿Sabes? Que de pronto esto de la vida sana, sí, me parece una muy buena idea, ¿eh? ¿Estás segura que no le pusiste nada al agua, no? No. ¿Qué haces mañana después del trabajo? No he fijado nada. ¿Por qué? Y porque me gustaría que vinieras al café. Y me cuentes un poquito de esa filosofía Zulu. Zen. Zen, sí, eso, filosofía Zen. A mí siempre me interesó el Lejano Oriente, las geishas, el Kamasutra. ¿Leíste el Kamasutra? ¿Leído? No, pero de chico me gustaba mirar los dibujitos. Sí, detrás de ese libro hay una filosofía milenaria. Bueno, la verdad es que no estudié mucho el tema filosófico. Porque me dediqué a analizar más a fondo las ilustraciones. Pero estoy dispuesto a tomar algunas clases prácticas, ¿eh? Bueno, bueno, pero tú prométeme que hoy te irás a acostar temprano. Así mañana te levantas con muchas más energías. Prometido. ¿No sabés la alegría que le diste a Michuí? Muy bien, me alegro. Matías. ¿Eh? ¿Qué pasa que el café está tan desolado? Camila decidió que era muy ruidoso y me prohíbe poner música. ¿Qué haces los fines de semana entonces? Ahora, los fines de semana hacemos encuentros literarios. ¿Cómo van esos mareos? Ayer fui al médico. ¿Qué te digo? Aspirinas. Los médicos siempre recetan aspirinas. No, 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 peor. Me recetó yoga dos veces por semana. Meditación antes de irme a dormir y una infusión de hierbas chinas después de comer. Perdón, Matías. ¿Has ido a un médico o has ido a un brujo? Es una médica de esas que curan con la mente. Cuerpo y espíritu lo llaman. Creen filosofía china, hindú, va a todo lo que sea del océano índico para allá. Mirá, ahí viene, ahí viene. ¿Esa es la médica? ¿Y qué hace acá? La invité a que me enseñe filosofía a su lugo o algo así. Es una chica muy espiritual, pero no sabe los masajes que da. Hola, Lely. Namaste. Mauricio, mucho gusto. No, bruto, no. Nomaste quiere decir bienvenido en japonés. En sánscrito. En sánscrito, eso. Y significa en el idioma de ellos, no más té. Siéntate, por favor, Lely. Gracias. Por favor, Mauricio, ¿por qué no nos dejas solos un momento? Te lo pido, por favor. No, 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 sí. Yo estoy muy interesado en la filosofía zen. Quiero saber. ¿En serio? Matías, ¿por qué no le cuentas a Mauricio lo que aprendiste ayer? Ah, sí, sí, claro. A ver, Mauricio, saca la lengua. ¿Qué? Tuchui no fluye. Tuchí, tuchí no fluye libremente, Mauricio. Es por la vida desastrosa que llevas. A ver, ¿qué haces los fines de semana? ¿Cómo que hago? Sí, ¿qué haces? Como siempre, asado de cordero con los muchachos. ¿Acaso no vas a venir este fin de semana? ¿Vas a asados los fines de semana? No, no, Mauricio, eso es muy malo. Los brotes de soja son mucho más sanos. ¿No es cierto, Lely? Muy bien, Matías, es cierto. Pero con la salud no se juega, Mauricio. Recuerda la sagrada trinidad de la vida sana. Yoga, yogur y yuyos. ¿Qué yuyos? Cualquier yuyo. Todo lo que no le tiene gusto es bueno para la salud, ¿no? Matías, no sé de qué estás hablando. Te voy a decir de qué estoy hablando, de tu salud. A ver, ¿qué haces los martes por la noche? ¿Cómo? ¿No vamos a ir a la fiesta de Kika este martes a la noche? No, no, Mauricio, no. El pub es un lugar con energías negativas. Tu alma fluye mucho mejor si te quedaras en casa a hacer meditación. Matías, no te reconozco. ¿Eres tú? No, Mauricio. Es que estás hablando con el nuevo Matías. Dile al viejo Matías, cuando lo veas, que me pague los 600 shekels que me debe. No más té. Ay, qué gracioso. ¿Por qué te viniste el asado del sábado? Los muchachos me preguntaron por ti. He estado meditando. ¿Cómo me recomendaste? ¿Qué me recomiendas ahora que haga? ¿Yoga? ¿Pilatis? Estás muy gracioso, ¿eh? Eso te lo recomendé para... Adelante, Dalelí, para impresionar un poco. Pero nada, olvídate. Yo me he tomado muy en serio tu recomendación. Descubrí que mi alma no fluía. Pero ahora mi vida ha cambiado. ¿Por qué me estás...? No, Mauricio, por favor. Decime que me estás gastando en la broma. No, Mauricio. Ahora me llamo Indiro. ¿Por qué, Mauricio, te tomaste en serio entonces lo de la filosofía zen? No, Mauricio. Mauricio ya no existe. ¿Mauricio ya no existe? No. Es alguien a quien prefiero olvidar. Ah. Entonces no le voy a poder devolver a Mauricio los 600 shekels que le debo. No. Namasté. 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 ¿Qué hora es? Doce y media. Uy, se me hizo re tarde. ¿A dónde tenés que ir? Un montón de lados. Tengo que ir al correo, a la farmacia, al banco. Y creo que me estoy olvidando de algo más todavía. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo cuál es el problema? Tía, ¿a qué hora cierran los bancos? A las cuatro. ¿Y entonces? Los martes los bancos cierran a la una. Vivís en las nubes vos. ¿Y entonces cuál es el problema? Tenés media hora. Alguien dice que el tiempo no existe, que el tiempo está dentro de uno. Pero sea como sea, tengo que ir a correos. Y antes tengo que pasar por el banco a buscar el dinero. Así que por favor, déjame de tonterías. ¿Y correos hasta qué hora está abierto? Hasta la una también. No entiendo, no entiendo. Yo te juro que no entiendo qué pasa con este reloj. Me está trazando una hora exacta. Y eso que ayer le di cuerda. Parece que me lo hace a propósito. ¿Qué hora me dijiste que es? Las doce y treinta y dos y diecisiete segundos. Mi reloj está trazando justo una hora. Como si me lo hiciese a propósito. Pero si ayer le di cuerda. ¿Pero adelantaste el reloj ayer? ¡Ay, cierto! Me olvidé. Tenía que cambiar la hora por el horario de verano. No. Hay que adelantar todos los relojes. Yo ya lo hice ayer. Hice el del dormitorio, el del baño. Puse un relojito en el baño. ¿Lo viste? Ese también lo cambié. El que no pude es el de microbanda. Porque no sé cómo funciona. Pará, pará, pará. Pero adelantar no. Me parece que es atrasar. ¿Atrasar? Sí. No, si me dijeron que íbamos a poder dormir una hora más. Justamente porque a las 12 no van a ser las 11. No sé. No. No, porque si atrasás una hora quiere decir... Manucio, ¿vos sabés que yo nunca entiendo bien cómo es eso? ¿Por qué me llamás a la hora y listo? Llamá por teléfono. Me voy a llamar a la hora. Llamá. Las 11 y media. O sea que yo me levanté apurada como una tonta y ahora voy a estar todo el día con dolor de cabeza. ¿Sabías que en China casi todo el mundo se levanta pronto? ¿Y dónde sacaste una tontería así? Me lo dijo Aleli. Y también me contó que en Japón nadie duerme siesta. Pero qué interesante. Esa sí que no tiene problemas en la vida. Si vive en las nubes. No te pongas así. Aleli dice que la envidia no deja fluir el yo interno. Ay, ok. Bueno, yo me voy. Pero decíle a tu yo interno que no se olvide que le toca lavar los platos. ¿Hola? Anchuí. Felicitaciones. Muy bien. Veo que estuviste aprendiendo. Sí, hoy estuve en la clase de Aleli. Te manda saludos. Muchas gracias. Yo estuve corriendo todo el tiempo de acá para allá. Estoy muerto de hambre. ¿No viste dónde está el solomillo? El que había quedado ayer. Lo he tirado. ¿Hoy estaba mal? No, pero Aleli dice que la carne trae muy mala energía. No, pero me tenías que haber preguntado. Pero si te pregunté. No, no me preguntaste nada. Sí, ¿acaso no recibiste mi llamado telepático? No, no recibí ningún llamado. Ay, lo siento, porque yo estaba segurísima que estuviste en la clase de telepatía de Aleli. ¿Me querés hacer enojar? No, no te enfades, por favor. Aleli dice que no es bueno enfadarse para las energías. No, me parece que hoy es uno de esos días, así que me voy a dormir mejor. El millón interior te dice buenas noches. Hola, Lucía. Camila. Camila. Pensé que no me hablabas. Quiero pedirte algo. Seguro. Es lo único que sabes hacer, pedirme. ¿Qué necesitas? Dinero, el teléfono de una amiga. ¿Qué es lo que me quieres pedir? Quiero pedirte perdón. Escuché bien. Repítelo otra vez. Quiero pedirte perdón. Por favor, vení. Sentate. Quiero pedirte perdón porque estos días nos estuvimos tratando mal. y como nos toca vivir juntos, bueno, quiero que hagamos las paces. Bueno, te perdono. ¿Eso es todo? No. Quiero proponerte algo. ¿Por qué no vamos Julio, Aleli, tú y yo a tomar algo? ¿Te apetece salir con ellos? Puede ser. ¿Cuándo quisieras ir? ¿Y qué haces el jueves después del trabajo? No, imposible. Los jueves tengo clases de pintura. ¿Qué te parece el martes? No. No, los martes por la noche tengo... Tú sabes, los encuentros que organiza Kika. A ver, creo que tengo una idea. Ups, ya son dos. Increíble. ¿Qué hace Julio los fines de semana? Nada útil. ¿Y qué te parece si nos vamos el viernes los cuatro de picnic? Ay, sí, qué romántico. Ah, espera. Los viernes por la tarde, Julio visita al padre en el geriátrico. ¿Y salgamos temprano? Digamos, a las seis de la mañana. Creo que estoy con problemas de oído. ¿A qué hora te vas a levantar? Vamos, vamos, que yo no soy tan desastrazo como dicen. Si tú te levantas, yo me levanto también. Es un trato. Es un trato. Hay que arreglar qué trae cada uno. Dale. Vamos a hacer la lista. ¿Y podemos comprar frutas frescas en el camino? ¿A qué hora hablo en el supermercado? En la carretera están abiertos 24 horas. Perfecto. En un rato la llamo a Lely. ¿Y? ¿Estás contenta? Estoy demasiado sorprendida como para decir que estoy contenta. Espero que no sea uno de tus trucos. No. Decime, ¿a Lely viene en su alfombra voladora? Sí. Y tú no te olvides de la escoba. ¡Ay! Matías. Matías. Camila. Camila. Sip. Camila. Timo. Camila. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!